Cuba Información Nos encontramos en el séptimo Encuentro Andaluz de Solidaridad con Cuba, en un sitio verdaderamente bello, estamos en la Universidad Internacional de Andalucía, en La Rábida, y vamos a conversar con una persona que llevábamos mucho tiempo detrás de ella, Keti Castillo, periodista. Buenos días, Keti. Buenos días, un placer. Bueno, Keti Castillo, periodista andaluza con una larga historia, una larga biografía de trabajo profesional relacionada además con Cuba. Ella sigue la actualidad de la isla desde hace ya muchos años, ha publicado varios libros incluso en relación a Cuba. Vamos a mencionar La mirada infinita, una novela publicada en el año 2008 y más recientemente publicaba Me voy pa' Cuba, un libro de viajes sobre el que vamos a comenzar a hablar. Me voy pa' Cuba. ¿Qué es este libro? Bueno, es un libro, como tú has dicho, un libro de viajes en el que yo recojo mis experiencias a lo largo de más de 20 años. Yo empecé a viajar a Cuba en 1991. A partir de ese viaje, la verdad es que mi vida cambió, dio un giro, marca un antes y un después en mi carrera profesional y también en mi vida personal. Y a partir de ese momento yo empiezo a colaborar con las asociaciones de solidaridad con Cuba de forma activa, intentando de alguna manera, desde mi trabajo, romper el bloqueo mediático contra Cuba. Una tarea bastante ardua, como tú sabes muy bien, que no siempre ha tenido fruto. Pero bueno, de alguna manera, este libro viene a intentar también eso, romper esa visión distorsionada que los grandes medios de comunicación dan sobre Cuba. Yo desde luego no sé hablar de Cuba sin hablar de la Revolución Cubana, porque creo que es el hecho fundamental y diferenciador de Cuba con respecto a otros países de su entorno. Porque la gente cuando viaja a Cuba, un turista normal y corriente, un español que viaja a Cuba por primera vez, va a República Dominicana, por ejemplo, y no repite, pero va a Cuba y vuelve a repetir. Incluso se ha acuñado una frase con respecto a eso, cubañol dícese del español que en un momento de su vida viaja a Cuba, creando desde ese momento una dependencia emocional de la isla, que le obliga a viajar dos o tres veces al año allí. Entonces, ese fenómeno que algún día algún sociólogo debería de analizar es lo que a mí me ha llevado a intentar reflejar en ese libro el aspecto menos, digamos, turístico de Cuba. En tu carrera profesional, o tu carrera profesional, ha estado relacionada con Cuba también. Bueno, asistías hace unos años a diferentes ruedas de prensa y eventos en los que participaba incluso Fidel Castro. También hiciste la cobertura informativa en las elecciones cubanas de 1993. Por cierto, hay que decir que durante muchos años Ketty Castillo estuvo trabajando en Canal Sur Radio. Bueno, cuéntanos un poco estas experiencias. Bueno, desde mi puesto de trabajo yo no tenía muchas posibilidades de realizar información internacional, pero que era realmente lo que me gustaba y sobre todo me atraía el tema de Cuba. Y prácticamente esos eventos los cubría de forma altruista, digamos, porque era corriendo con los gastos yo. Pero sí que desde mi profesión, desde mi profesión de periodista, me ha dado la ocasión de asistir a una serie de eventos. Para mí las elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular de febrero de 1993, desde luego fue un acontecimiento, un descubrimiento para mí. Porque ahí me di cuenta de la expectación que creaba siempre Cuba con respecto a los medios de comunicación internacionales, pero sobre todo de América Latina. A mí me llamó, me sorprendió mucho el respeto, la admiración que los periodistas latinoamericanos sentían sobre la figura de Fidel Castro. Yo estuve en una rueda de prensa que él dio en el Hotel Santiago, pero también en un acto que se organizó en el Cobre, en la aldea del Cobre. Aquello fue multitudinario, a mí casi me aplasta una avalancha humana. Y aquello fue una asamblea en realidad, una asamblea popular. Porque Fidel le dio la oportunidad a todo el mundo que hablara, no solamente a los periodistas, sino a la gente del pueblo. Y me sorprendió, me quedé muy impactada con la intervención de un guajiro, de un campesino, que le dijo a Fidel, Fidel, dígale a estos periodistas que antes de la Revolución el cobre era una aldea miserable, donde los niños morían de desnutrición y por los parásitos. Hoy mi bohío tiene agua corriente, tiene electricidad, y mis hijos estudian una carrera universitaria de forma gratuita. Entonces, comprender eso es algo que realmente cuesta trabajo trasladar, porque los grandes medios de comunicación no es esa la imagen que trasladan de Cuba, de la participación de la gente en el proyecto revolucionario, del nivel educacional y de sanidad que tiene Cuba. Cuando se habla de la libertad de expresión, parece que solamente la libertad de expresión es la que difunden los grandes medios de comunicación. Y cualquiera que haya estado en Cuba se da cuenta que la libertad de expresión es un derecho que tienen todos los cubanos a expresarlo en cualquier esquina y en cualquier calle. Entonces, eso realmente fue muy impactante para mí. El primer libro relacionado con Cuba que escribes se llama La mirada infinita, es una novela publicada en el año 2008. Cuéntanos. Bueno, yo siempre digo que lo mío es una cuestión genética, porque mi bisabuelo, que es quien me inspira a esa novela, que era motrileño de la provincia de Granada, se marchó a Cuba a principios del siglo XX, dejando aquí a su familia, a su esposa y a tres hijos. Uno de esos hijos era mi abuela paterna. Y durante un tiempo él estuvo escribiendo y mandando dinero a la familia, hasta que en un momento determinado se rompe la comunicación y nunca más se volvió a saber de él. Entonces, claro, yo he crecido con esa historia familiar, que sería de... mi abuela siempre me decía que sería de mi padre, que se fue a Cuba y se perdió. Entonces, cuando yo empecé a viajar a Cuba, pues mi abuela me insistía en que intentara averiguar si tenía familia, su padre allí, si seguía... Bueno, ya vivo no podía ser por motivos de años transcurridos, pero si tenía algún descendiente. Y entonces yo empecé a indagar, a indagar, y no encontré ni rastro de él y terminé inventándomelo. Pero el título de la novela me lo inspira, en realidad, una foto de mi bisabuelo, que además es la que aparece en la portada de la novela, porque realmente era una mirada que atravesaba el tiempo y la distancia, como si me llamara para que yo reeditara o reescribiera su historia. Y bueno, partiendo de ese hecho, como digo, como no logré averiguar nada de mi bisabuelo, me inventé la historia y yo narro ahí dos historias paralelas que transcurren en épocas distintas, pero recreo en una de ellas, en la del pasado, digamos, la Habana de principios del siglo XX, ¿no? Y lo que era la vida de un emigrante andaluz en aquella época en la Habana. Bueno, pues hemos conversado con Ketty Castillo, periodista andaluza, o mejor dicho, periodista cubano-andaluza, a quien le damos las gracias por sus palabras. Gracias a vosotros, un placer.